Con un presupuesto basado en apoyos a los sectores más vulnerables y desarrollo de infraestructura, el Paquete Económico 2021, entregado ayer al Congreso, busca, según el titular de Hacienda, Arturo Herrera, finanzas públicas sanas, sin endeudamiento extremo y con recuperación gradual. ¿Lo podrían conseguir? Veamos en contexto. Este martes, la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso el Paquete Económico 2021. El documento estima una tasa de crecimiento del 4.6%, frente a una caída del PIB estimada para este año en 8%, la mayor desde 1932. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, señaló que habrá recursos suficientes para atender los temas más urgentes, sin adquirir deuda ni aumentar impuestos. El Paquete Económico estima ingresos por 5.5 billones de pesos para 2021, principalmente vía impuestos. De los egresos previstos en 6.3 billones de pesos, el 73%, equivalente a 4.6 billones, se destinará a gasto programable, principalmente a desarrollo social. El presupuesto establece cuatro rubros prioritarios, la atención a la salud, la inversión en las grandes obras de infraestructura impulsadas por el gobierno federal. El Paquete Económico prevé una inflación anual del 3% para el 2021 y un tipo de cambio promedio de 21.9 pesos por dólar. Punto y contrapunto. Punto y contrapunto. Buenas noches, Alfredo. Bienvenido. Hola, Mariana. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Y Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. Buenas noches, Eder. Hola, Mariana. Muy buenas noches a todas y todos. Buenas noches a las y los cuatro. Y pues bueno, comenzando con este primer tema de la noche sobre el paquete económico del 2021, quizá el más complicado desde 1932. El secretario de Hacienda ha dicho que este paquete económico, más allá de ser optimista, es responsable. ¿Tú cómo lo ves, Lisa? ¿Qué destacas de este paquete? Pues mira, en términos generales yo destacaría que efectivamente hay ciertas previsiones que están demasiado optimistas y que quizás tendrían que revisarse en la discusión parlamentaria precisamente para que no calculemos mal los números. Algunas de ellas es el tema del déficit primario, es decir, que está proyectado que el gobierno no gaste más de lo que recaude en materia impositiva y sin embargo en materia impositiva se están previendo reducciones importantes, sobre todo por bajas esperadas en el consumo. Por ejemplo, de los alimentos de comida chatarra, ahora con las nuevas reglas de etiquetado, lo mismo que aplica para la industria cervecera y alcoholera. Ahora, preocupa también un poco pues como la estabilidad que están proyectando para el tema de tipo de cambio, la producción de barriles de crudo y sobre todo pues algunas variables económicas, justamente como decía la nota en el tema del crecimiento. No es improbable que vayamos a crecer entre 3 y 5 puntos con respecto a donde vamos a cerrar el año, pero pues tenemos que tomar en cuenta que vamos a cerrar el año con un decrecimiento de entre el 10 y el 15 por ciento. Ahora, interesante para mí es el caso del presupuesto en materia de seguridad, creo que ahí lo más importante, lo más relevante es justo decir que hay incrementos importantes para el sector militar y reducciones importantes para el sector civil. Específicamente estamos hablando de incrementos de más de dos dígitos para Sedena, de un dígito para la Secretaría de Marina, mientras estamos viendo decrecimientos pues muy importante para el tema, por ejemplo, de la Secretaría de las Policías Locales, sobre todo porque hay una reducción interesante en términos de los fondos que reciben los estados y municipios para el tema de seguridad, que pueden ser el FASP o el Fortasec, y que en el caso del Fortasec, que es una bolsa que el año pasado tenía 4 mil millones de pesos, pues aparece ahora como no etiquetado, de manera que por lo menos en lo que presentaron ahora ante el Congreso de la Unión, estaríamos perdiendo desde los municipios este dineral que es a partir del cual pues se generan las, digamos, como las políticas de prevención y contención del delito en lo local. Otras reducciones interesantes vienen para la Comisión de Atención a Víctimas, vienen para, por ejemplo, también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que bueno, como hemos visto en esta semana, no es que en estos momentos sirva de mucho, pero importante para la institucionalidad justamente encargada de vigilar las violaciones a los derechos humanos. Y un último punto, quizá, pues también interesante, sistema penitenciario, no hay una inversión en reinserción social, cuando sí hubo una reforma que aumenta los motivos y las causales de prisión automática para las personas, y que ya genera un aumento de esta población carcelaria. Claro. Eder, vemos que en este paquete, en la asignación presupuestaria, se favorece a, digamos, los megaproyectos del presidente y los programas sociales y otros programas que él ya había puesto como prioritarios. Entonces, podemos ver que hay una continuidad en la administración conforme se han asignado los recursos anteriormente. ¿Cómo lo ves tú? Sí, totalmente. Los ahorreros del desastre vaticinaban un proceso a partir de la pandemia y con la crisis global económica, vaticinaban un escenario desastroso en México desde ya, desde que inició la pandemia, cosa que no sucedió. Ya decíamos la otra vez, se llevó a hablar incluso de saqueos y de gente que moriría de hambre, cosa que no ha sucedido justo porque se ha mantenido la disciplina presupuestal, pero también esta estrategia de generar una red de apoyo a las personas más vulnerables, que esa red se tiene que fortalecer en medio de esta crisis. O sea, no es que se le esté dando continuidad al proyecto, sino que se está profundizando el proyecto de priorizar a la gente más pobre, sobre todo ahora que estamos en una situación tan compleja. Coincido con Lisa en varios temas para empezar, pues esto, que no es un asunto extraordinario, más bien sí es un asunto extraordinario en donde tenemos que empezar a crecer para reducir el decrecimiento que hubo este año. Es decir, para reducir la crisis tan fea que sucedió este año y a eso obedece el presupuesto. También me gustaría saber a cuenta de que se le aumenta tanto el presupuesto a las Fuerzas Armadas, cómo se va a usar ese presupuesto. El tema de la infraestructura es lógico que se mantenga porque necesitamos inversión y los proyectos de infraestructura del gobierno federal generan empleos, cosa que se necesita en este momento. Y por último, pues creo que hay que darle mucho seguimiento al desarrollo de la discusión en la Cámara, porque en los años anteriores, en los últimos dos años, ha habido un debate muy fuerte siempre y termina siendo modificaciones sustanciales a algunas propuestas que vienen del gobierno federal y al final la propuesta que sale de Palacio no es la que se aprueba en la Cámara de Diputados. Entonces, habrá que ver cómo se desarrolla el debate ahí en la Cámara. Claro, le daremos seguimiento sin duda a cómo se apruebe en el Congreso. Y mi querido Alfredo, ¿tú cómo evalúas los objetivos de este paquete? Se hablaba de fortalecer, por supuesto, el sistema de salud, la reactivación económica, reducción de la desigualdad. ¿Tú encuentras una línea entre los objetivos y la asignación de los recursos en este paquete? ¿Cómo lo evalúas tú? ¿Honestamente no? Y creo que, de hecho, tendríamos que ir más allá. Creo que este paquete, en la peor crisis económica que vamos a vivir desde 1932, en voz de Arturo Herrera, del secretario de Hacienda, lo que dijo en los últimos días, pues no sé si a él se refiere a él como agorero del desastre, pero el responsable de la Hacienda Pública del país prospectó que 2021 va a ser un año con la crisis más fuerte desde 1932. Y digo que el gobierno se quita la máscara, que esta administración se quita la máscara, porque lo que mencionó Lisa, claro que son muchas cosas, pero si las vemos detenidamente, pues va exactamente en contra de todo lo que la disquetransformación iba a lograr, lo que la disquetransformación iba a hacer, porque el origen de... o para poder tener planes ambiciosos como desmilitarizar el país, mientras se fortalecen las policías, ahí está lo que nos dice Lisa. Para decirlo claro, la desaparición de este fondo del Fortaseg, es el abandono de la federación hacia los municipios y hacia los estados, independientemente de si lo regresan en la Cámara de Diputados, si lo regresan, ya nos están diciendo qué es lo que tienen en mente. No solamente es esto, sino que es un presupuesto muy fantasioso que va o que está atado a cosas que son improbables o que no podemos tener cierta verificación de que así va a suceder, como el caso de la vacuna. El mismo Arturo Herrera ha fundado esto en la posibilidad de que el próximo año contemos con una vacuna. Y pues la realidad da golpes rápido. Hoy mismo la Organización Mundial de la Salud nos dice, tranquilos, probablemente no vaya a haber vacuna hasta 2022. Ahí está la pausa que hace AstraZeneca en el desarrollo de la vacuna, que ya estaba en fase 3. Otra vez, es la realidad contra la terquedad. Yo lo resumiría así. Claro. Bueno, sin duda, bueno, del tema de la vacuna, veremos si es realmente una pausa rutinaria y temporal. Y bueno, darle seguimiento sin duda es difícil predecir en estos momentos cómo se va a llevar a cabo la economía el próximo año. Lisa, perdón, querida Sara, ¿qué rubros destacas tú de este paquete? ¿Coincides con los compañeros? Ya ponen sobre la mesa también, por supuesto, el presupuesto para el tema de la seguridad y la militarización del país. Sí, yo creo que eso sería nuestra gran preocupación y debería de ser nuestra gran preocupación, y más para muchos de nosotros que votamos por Morena justo por la agenda de la desmilitarización. Entonces, ver que están aumentando el presupuesto para Sedena más del 15 por ciento, creo que preocupa mucho, y además, como bien han mencionado Alfredo y Lisa, esta desaparición del Fortaseg. Esto implicaría que no tendríamos policías municipales y policías civiles, y eso en muchos de los casos. Y eso es preocupante en el sentido de que justo la idea es cómo podemos fortalecer a las localidades y entender que ellos son los que están día a día en contacto con la población, mientras lo que estamos viendo es que con este aumento de Sedena va a ser la Guardia Nacional que está más próximo a la población y que va a estar más cercanos. Y eso preocupa por múltiples razones, pero más por todo el papel que han tenido las Fuerzas Armadas en implementar la tarea de seguridad pública. Entonces, yo creo que sí no es alentador en el sentido de que, desde mi perspectiva, fortalece la militarización. Digo, yo sé que las luchas van a venir después cuando tiene que ver esa transición del mando militar al mando civil en unos años, pero de todos modos sí vemos ciertos indicadores de hacia dónde quieren ir. Lo otro que quería resaltar es que sí, hay un fortalecimiento, se supone, del sistema de salud, algo que es muy necesario y más en estas épocas, pero si vemos los datos, pues ha aumentado el presupuesto de salud desde Calderón, por lo menos. Entonces, ya llevamos dos sexenios completos donde ya hemos visto este aumento. Entonces, eso ya estaba sucediendo. Y, por último, mi preocupación en la inversión energética, principalmente en el petróleo. Y entonces, creo que tendríamos que estar viendo cuáles son las alternativas a este tipo de inversión donde no vamos a ver muchos, bueno, no vemos el futuro. Y, finalmente, pues creo que falta, como dijo Lisa, faltan ingresos. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es que sí van a estar gastando como gobierno más de lo que ingresa y con números dudosos de que ellos dicen que el PIB va a subir 4.6%, el Banco de México dice 2.8%. Entonces, eso es alrededor de 45 mil millones de pesos sin soporte. Entonces, tenemos que estar viendo estos puntos y estos números. Sin duda, esto va a cambiar en la cámara. Pero esto es la propuesta del gobierno federal. Es la visión del gobierno federal hacia el presupuesto. Claro. Eder, no sé si quieras responder a la Econa. Sí. Adelante. Rápido. El que haya un incremento al presupuesto del ejército, no necesariamente, pero sí hay un riesgo de que implique el fortalecimiento. Hay que investigar, me comprometo a investigar en estos días para qué se están pensando utilizar este incremento y hacer un deslinde, porque de pronto a mí lo que se me ocurre es que podría ser utilizado para la construcción de los cuarteles para la Guardia Nacional, que es un proceso fundamental para la territorialización de la Guardia Nacional y para que el ejército y, en general, las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles. Pero esa es una suposición mía. Me comprometo a investigarlo y traerlo para la siguiente que hablemos del tema, porque seguramente lo volveremos a tocar. Y sobre el tema de que el presupuesto en salud había aumentado desde el calderonato, pues sí, pero ¿para qué lo utilizaban? Era presupuesto que se robaban. Y la mejor muestra es la situación de abandono en la que estaba el sector salud en este contexto pandémico. No había médicos, personal médico, no había en el territorio nacional. Ahora el presupuesto va para capacitar a personas que incluso quieran irse becados a estudiar al extranjero. Se les van a incrementar estas posibilidades de estudiantes que quieran irse a estudiar y para tener una mayor capacidad de servicio médico en todo el territorio nacional, porque además es súper inequitativa la manera en la que estaba repartida la cantidad de doctores por habitantes. Déjame darle la palabra, Alfredo. ¿Querías agregar algo? Sí, que en lo que nos dice Eder está la confesión de la atrocidad, que es si él dice que lo que se le... o como hipótesis que lo que se le está aumentando a Sedena es para fines de la Guardia Nacional, está todo dicho. Lo hemos repetido hasta el cansancio. La Guardia Nacional... La Guardia Nacional no va a construir los cuarteles... La Guardia Nacional no existe, está adscrita a Sedena, no tiene recursos propios... ¿Qué reducción existe? Todos los elementos... Eder, yo te escuché, escucha, escucha porque lo que dijiste tiene muchísimas implicaciones. Si se le está fortaleciendo, si se le están dando más y más y más a la Sedena con el pretexto de la Guardia Nacional, lo que se ha abandonado en verdad es el proceso de desmilitarización. No se está fortaleciendo una institución civil que se llama Guardia Nacional. Se le están dando recursos a Sedena para simular que tenemos un Cuerpo Nacional de Seguridad Civil cuando en verdad son militares y marinos disfrazados de policías. Bien. Pues bueno, se acabó el tiempo de este bloque, pero sin duda vamos a seguir discutiendo el paquete económico y por supuesto para ver... Mariana, ¿podríamos hablar de esto el lunes? Bueno, lo comentamos con la producción, claro que sí. Bueno, por lo pronto vamos a una pausa porque ayer se cerró el registro de personas que aspiran a dirigir el Movimiento Regeneración Nacional. En total, 105 personas aspiran a la presidencia o a la Secretaría General del Partido fundado por el presidente López Obrador. ¿Es viable que todas y todos participen en la contienda? Regresamos a Punto y Contrapunto.